Todos los ciudadanos poseen un derecho fundamental al acceso a la información importante, información pública, información esencial, información que debería. Información pública. Información pública, esa es la base. El derecho fundamental al acceso a la información pública está estrictamente vinculado con los derechos a la libertad de... A, palabra y prensa, palabra, prensa y asociación, palabra, prensa y religión, palabra, asociación y religión. Palabra, prensa y religión. ¿La qué? Palabra, prensa y religión. Palabra, prensa y religión. Palabra, prensa y asociación. Eso es lo que está vinculado con el derecho a usted expresarse. Esa es la clave, son esos derechos que usted está para poder expresarse. Prensa, palabra y asociación. El derecho fundamental al acceso a la información pública garantiza a toda persona que pueda examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos que han sido recopilados por el Estado durante gestiones gubernamentales, gestiones privadas, gestiones oficiales, gestiones no oficiales. Gracias. 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 Gracias.